Saludos para todos, pero aquí estamos en vivo, nada más y nada menos que con una gran invitada. Y bueno, cuando uno viene Rosa Elba, ¿qué hacía usted, Alessi? Uy, vea, quietecito en el puesto y derechito. Todo el mundo va a sentarnos, todo el mundo va a sentarnos con la profe. Bueno, eh... Pero, ¿aprendieron algo de mí o no aprendieron? Sí, así es. Claro, perfecto. Bueno, mi profe, de verdad que rico poder compartir con usted, contar con usted para el sábado, si Dios lo permite. Háganme la invitación a todos, mi profe, para que se animen a acompañarnos. De todas maneras, me siento muy contenta con esa invitación que ustedes me están haciendo en este momento. Pues no lo esperaba, para mí es algo maravilloso. Sí. Y quedan invitados todos aquellos jóvenes, toda aquella juventud linda que pasó por la institución del Colegio de los Andes. Aquellos muchachos, quienes estuvimos al frente de ellos y ellos al frente de nosotros. Aprendimos de ellos, ellos aprendieron de nosotros. Y, chéveres los muchachos, quedan invitados totalmente para ese día. Eso. Que sea un encuentro de alegría. No solo los Andes. Así va a ser. Liceo Departamental, Coa. Sí, sí, claro. De todos los Andes. Y de él también. Y de él. Bueno, saludos para todos. Rosa Elba, nos metimos a la casa, vea. ¡Bien! 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 ¡Bien!